El alcalde de Lota, Patricio Marchand Ulloa, firmó el convenio de pago para el permiso de edificación del proyecto habitacional Lota Green. La constructora Bio Bio dio un paso más para la pronta ejecución del conjunto habitacional, que contempla 600 departamentos, con el pago de 34 millones de pesos en derechos de edificación, los que serán cancelados por la empresa en seis cuotas al municipio. La máxima autoría comunal enfatizó que esto es una buena señal, porque se pagan los derechos de edificación y se podrá presentar el proyecto durante este mes en Serbio. Por lo tanto, la construcción podría comenzar durante el primer semestre de 2016. Ya nos están pidiendo a la empresa una progratividad, todo lo que es el permiso de edificación, que son 34 millones de pesos, son como parte de la primera cuota hoy día, y son 10 cuotas. Seis cuotas, perdón. Seis cuotas. Y eso es una buena señal. Se implica entonces que están hoy día pagando los derechos de edificación, que es lo que legalmente se percibe el municipio. Y después de eso ya hay que presentar el proyecto en este mes, ¿no es cierto?, de los 600 departamentos, y agilizar ahí por lo menos unos 295 subsidios. Yo tuve una reunión el día viernes con la directora del Serbio, Marilu Gajardo, y le pedí, ¿no es cierto?, que cuando llegue este proyecto ya que lo puedan realizar con mucha rapidez. Ella se comprometió a eso, y que le comunicaran nomás, y después también agilizar los subsidios. Así que todo el respaldo a este proyecto por el bien de los comités, ¿no es cierto?, que lidera Marcela, ya, y que hay una empresa, hay una empresa, hay una eje, y que la gente espera, ¿no es cierto?, ya a mediano plazo su vivienda. Así que estamos muy optimistas y todo lo que vamos a hacer desde el municipio lo vamos a hacer porque creemos que es necesario este proyecto para la otra. Por su parte, la encargada de la EGIS Municipal, Marcela Regada, indicó que este convenio es uno de los trámites que se tiene que realizar para que el proceso del proyecto Lota Green pueda continuar, y esto nos da pie para que la empresa pueda ingresarlo de manera oficial al Serbio. Como lo mencionó don Patricio, luego de esto se van a agilizar los trámites de revisión del proyecto, y se entregarían los subsidios para que la empresa pueda comenzar las obras durante el primer semestre de este año. Con esta firma de convenio ya podría ser ingresado ya el proyecto al Serbio para su calificación. Exacto, sí, ya está revisado el anteproyecto por parte de la dirección de obra, el cual está aprobado, y con eso nosotros podemos hacer el pago de la primera cuota e ingresar a Serbio. Con todas estas gestiones realizadas por el municipio y la empresa constructora, se espera que el desarrollo de las obras comience el primer semestre de este año. Lota. Avanzamos contigo. Lota. Avanzamos contigo. Lota. Avanzamos contigo. Lota. Avanzamos contigo.